¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿A los dos los mataron? ¡Suscríbete! Venía subiendo el otro por acá ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está! Ah, yo quiero a las raíes nomás, yo quiero a las raíes Jejeje, no Aquí está todo chido No, yo me voy para curar Hmm, ya está chido Oye, pero ¿quién se agarró el láser de...? Ah, que pasado ¿Qué tiene francotirador? Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Ahí uno en el agua Oh, no mierda, allá va el nivel Oh, vive Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Y uno acá abajo Voy por él Está cerca, está cerca por acá Ay, me caí Ah, estaba arriba Give it up Ir 好 Por here Ay Ah Oh Lo Ah Ah Thank you Great